El Coaching transformó mi vida. ¿Estás buscando un verdadero desarrollo personal y profesional? El Lice Coach & Corporate, una llave para la transformación. Te ofrecemos una doble titulación internacional. Con metodología, procesos y evaluación continua. Un acompañamiento individual y colectivo. Una inversión segura. Con facilidades de pago. Te invitamos al Masterclass Online. ¡Inscríbete ya!